¿Tienes un arma de fuego, airsoft o paintball y te gustaría personalizarla para volverla más eficaz? ¿Has pensado en adecuarle un láser a tu arma? Si es así llegaste al lugar indicado Así que pónganse en descanso comandos porque el día de hoy hablaremos de los láseres lácticos Con este video quiero ayudar a aquellos que posean un arma de fuego de manera legal a personalizar su equipo Ya sean policías, militares, marinos, cazadores, tiradores recreativos o personas que tengan un arma para la defensa del hogar Pero si tú practicas un deporte que involucre réplicas de armas o armas de pintura Este video igualmente te puede resultar útil Como es costumbre en esta nueva sección remasterizada de los primeros videos que subí al canal donde hablaba como si no tuviera alma Así como en la policía el posible maltrato que pueden sufrir durante una detención o riña con una persona agresiva Dividiremos el video en cuatro partes Historia y funcionamiento Ventajas y desventajas En qué armas podría ser más útil Y sus precios tanto para armas de fuego como para réplicas La historia de las miras láser Porque si, su nombre técnico en realidad es mira láser Se remonta mucho más atrás de lo que podríamos llegar a pensar Más concretamente alrededor del año 1969 a manos de un joven John Matthews Un ingeniero que posteriormente haría su doctorado en el Instituto Tecnológico de California Quien pensaba que el futuro de la industria estaba en los láseres Fundando una pequeña compañía llamada Newport Corporation Donde desarrollaron y fabricaron componentes ópticos, láseres de alta precisión, sistemas de medición ultra exactos Junto con mesas ópticas y sistemas antivibraciones Tecnología que posicionó a la compañía en unos pocos años Como una de las más importantes distribuidoras y desarrolladoras de nuevas tecnologías Para investigación óptica y de precisión Pero los láseres no era lo único que le apasionaba al buen doctor John Matthews Quien también era un fanático de las armas de fuego Lo que lo llevó a crear en su tiempo libre varios prototipos de láseres montados en distintas armas de fuego A ver, ¿qué pasa si en tu escopeta le pongo un láser? Sí, se ve mamalón Con este deseo de mejorar las capacidades tácticas de la policía y el ejército John Matthews fundó otra compañía llamada Laser Products Corporation Con quienes finalmente en el año 1979 presentaron la primera mira láser acoplable para armas de fuego Y además disponible para el mercado civil Llamada LCP por las siglas de la empresa Model 7 Un gran tubo que se colocaba por encima de las pistolas o revólveres mediante una montura especial Ya que los actuales y populares rieles de montaje no llegarían hasta mediados de los 80s y 90s Este gran arma toste tapaba completamente la mira de hierro del arma Lo que la volvía prácticamente inútil para apuntar de manera convencional Pero en cambio podía o no tener una mira de hierro propia en la parte superior Aunque por otro lado también era comercializada como una mira donde apuntar de manera convencional ya no era necesario Solo era cuestión de colocar el láser sobre el objetivo y disparar Pero estábamos casi olvidando algo muy importante Aún no existían baterías tan pequeñas como para dar poder a un dispositivo así de manera discreta Por lo que si querías tener un láser en tu arma Deberías cargar un conjunto de cables y una batería de considerable tamaño Así que tampoco era algo tan cómodo de utilizar como lo vendían Ya en la actualidad es difícil encontrar uno de estos modelos en museos Siendo piezas descartadas y tiradas a la basura Con la modernización de dispositivos más cómodos y portátiles Pero aún así tenemos unas cuantas maneras de ver cómo funcionaban esos dispositivos en su tiempo En la clásica película de The Terminator de 1984 Podemos apreciar en la mítica escena de la armería A Arnold Schwarzenegger empuñando una pistola Longside calibre .45 con una mira láser M7 montada Aunque desconectada de su batería Teniendo que cambiar la escena a una más cercana para encenderlo sin que se vean los cables conectados En este otro video podemos apreciar de mejor manera cómo sobresaldrían los cables en caso de estar conectada adecuadamente A partir de aquí la popularización de miras láser en armas de fuego fue tan grande Que seguir el paso de desarrollo hasta nuestros tiempos se vuelve algo muy complicado Con empresas abriendo y quebrando luego de docenas de diferentes prototipos fallidos O que fueron un escalón para los modelos modernos Aunque todos, y si es que tú decides utilizar uno, tienen el mismo propósito La capacidad de disparar rápidamente un objetivo sin apuntar utilizando la alineación de miras Lo que permite una mayor velocidad de reacción Al igual que todas las miras, esta debía ser ajustada a una distancia determinada Y si te alejabas o acercabas demasiado a esta distancia a la que ajustaste tu mira Puedes causar una falla de precisión bastante considerable Existen dos tipos de miras láser para uso táctico Las visibles y las que requieren un dispositivo de visión nocturna para ser observadas Con estas últimas consideradas como las mejores para ser utilizadas en operaciones militares Porque, y es obvio decirlo, el llevar un láser visible en tu arma Sobre todo en ambientes nocturnos, revelará tu posición inmediatamente Y aún peor si hay una gran cantidad de partículas en el ambiente Como humo, polvo o niebla Ya que utilizar estos dispositivos de día en una zona abierta No es de las mejores opciones del mundo A diferencia de los videojuegos donde el láser es un gran punto visible fácilmente Para que dispares con facilidad El usar estos dispositivos exagerados en la vida real Es un despropósito que, como dijimos, revelará tu posición Un punto láser en un objetivo tiene que ser tenue y poco visible para no revelar tu posición Y en un ambiente bien iluminado será extremadamente difícil de ver Pero siendo muy útiles para ser utilizados en espacios cerrados Muy lejos de los mitos de los francotiradores que apuntan a su objetivo Dejando un punto rojo sobre su frente antes de disparar Mientras que por otro lado el uso de láseres infrarrojos reduce las posibilidades de ser detectado Pero requiere contar con un equipo de visión nocturna Los cuales no son baratos Pero un láser montado en un arma no solo sirve para apuntar un objetivo rápidamente antes de disparar También se puede utilizar para señalar puntos de interés En una situación de combate real donde las coordenadas no están disponibles o no son exactas Y las transmisiones por radio se dificultan El tener un láser visible o infrarrojo para señalar un punto de interés, un objetivo enemigo o una ruta También puede ser bastante útil Donde todo dependerá de las circunstancias y la creatividad del usuario Para darle el mejor uso a su herramienta fuera de solo apuntar y disparar Y si te lo preguntas el apuntar un láser a los ojos en teoría si podría molestar lo suficiente Para darte más tiempo a contestar una agresión Pero es bastante irreal tener la precisión y el tiempo para apuntar un láser a los ojos de un enemigo Que está a punto de dispararte Pero ahora pasemos a ver las ventajas y desventajas de utilizar estos dispositivos Vamos a comenzar con lo malo Comencemos con que es bastante malo que no estés suscrito Presiona ese botón y no te pierdas de más reseñas de artículos tácticos para personalizar tu armamento Número 1 Pueden revelar tu posición Te convertirás en un blanco fácil si el láser es muy vistoso o estás a demasiada distancia del objetivo Número 2 Para usar dispositivos infrarrojos tienes que comprar un visor infrarrojo Lo que te saldrá bastante, bastante caro Número 3 Será difícil de ver en un ambiente bien iluminado o espacios abiertos de día El mejor ambiente para utilizar dispositivos láseres de puntería suelen ser espacios cerrados y medianamente oscuros Por lo que si tu objetivo está bajo el sol Será más fácil usar la mira de tu arma que andar buscando un puntito que apenas se ve Número 4 No es un accesorio útil para medias o largas distancias El revelar tu posición, revelar a qué le estás apuntando y la visibilidad que te puede dar en ambientes iluminados La vuelven un accesorio prácticamente inútil para disparar un arma de fuego a largas distancias Con su uso recomendado aproximadamente en 10 a 50 metros de distancia Aunque los dispositivos láser infrarrojos utilizados en operaciones militares Al ser más discretos y contar con más potencia Pueden seguir siendo utilizados de manera óptima entre 200 a 500 metros dependiendo de las circunstancias Pero esto en situaciones muy, muy, muy específicas Número 5 La duración de la batería es bastante corta No es lo mismo, por ejemplo, mantener encendido un diodo de luz de una mira reflex A un láser que tiene que ser visible a varios kilómetros de distancia Un láser militar profesional gasta mucha batería Con aproximadamente 6 horas de uso constante ininterrumpido Antes de que éste se apague y debas cargarlo o reemplazar las baterías Número 6 No son accesorios baratos Si quieres uno de calidad tendrás que desembolsar una buena cantidad de dinero Ya que los baratos suelen desajustarse con suma facilidad Haciendo que el punto donde tú estás disparando No tenga nada que ver con la dirección a la que sale el proyectil Y por último Número 7 Te puedes volver dependiente a usar un láser Debido a que simplifican en gran medida el efectuar disparos de reacción Y apuntar sin utilizar el sistema de miras de tu arma Muchas personas se llegan a acostumbrar a solo apuntar levantando su arma Y colocando el puntito de luz sobre el objetivo Lo que te hace perder habilidad para apuntar de manera convencional Así que aguas Puede ser cómodo al principio Pero no se acostumbren a lo fácil Pero ahora pasemos a ver las ventajas que nos podría dar Número 1 Tiene modelos súper compactos Aunque existen láseres grandes que requieren varios centímetros para ser montados adecuadamente También existe una gran variedad de modelos que no ocupan más allá de una pulgada Lo que te puede brindar un accesorio adicional sin sumar demasiado peso a tu arma Número 2 Te ayuda a apuntar más rápido Ya sé que esto no es Call of Duty y los accesorios no te van a subir ninguna estadística Pero asombrosamente así como las miras de punto rojo que vimos en el video de accesorios anterior Un láser simplifica la acción de alinear la mira trasera y la mira delantera antes de disparar Con solo colocar el punto sobre el objetivo y disparar Número 3 Son de montaje rápido En solo unos segundos puedes colocar un láser en tu arma sin problema Claro dependiendo del tipo de rieles que utilice Número 4 Son de fácil ajuste Como dije antes todo tipo de dispositivo de puntería en un arma de fuego Debe ajustarse a una distancia determinada Ya sean 20, 50, 100 metros o la distancia que tú decidas y a la que esperas que esté el objetivo Y en un láser esto es muy fácil de hacer Tomándote solo unos segundos para ajustarlo de manera óptima Con todo lo mencionado anteriormente Podemos concluir que si tu armamento se basa en combate a corta o media corta distancia Podría ser una excelente opción para ser adecuada a armas de fuego como Escopetas, subfusiles, pistolas, pistolas ametralladoras, armas de defensa personal Y en menor medida y solo en circunstancias muy específicas a fusiles de asalto y carabinas Pero ¿Cuánto te costaría ponerle un accesorio así a tu arma o a tu réplica? Bueno aquí tenemos unas grandes diferencias de precio Ya sea porque es un láser simple, para uso civil, de grado militar, con linterna integrada, ajuste de distancia digital Si debes ajustarlo manualmente con perillas o el tamaño que tenga el accesorio o para qué arma va a ser utilizado Como un micro láser para una pistola o un aparato más grande para un fusil Así que les daré dos márgenes de precios diferentes para armas de fuego Los láseres profesionales y para armas de fuego de uso civil convencional Aquellos que no se van a desajustar con disparos, caídas Y que te van a brindar una buena calidad de puntería tanto en pistolas o en dispositivos más grandes para armas largas Pueden costar entre 170 a 700 dólares Precios que alcanzan los modelos más resistentes y difíciles de romper Mientras que los de grado militar, hechos para durar toda la vida Y regresar funcionando al 100% después de cientos de escenarios de combate real Además de poseer función de láser infrarrojo Deja un comentario si quieres que haga un video sobre visores infrarrojos Pueden llegar a costar, y agárrate de tu silla porque te vas a ir para atrás Entre 2.700 a 13.000 dólares Están caritas, están caritas Mientras que los láseres utilizados para réplicas de Airsoft o armas de pintura Pueden costar entre 25 a 120 dólares Algo bastante contrastante Pero, y como siempre te lo digo en estos videos Nunca uses un accesorio para réplicas de arma en un arma real Son más frágiles Y aunque en este caso, sus baterías podrían ser de uso similar El retroceso de un solo disparo de arma real Puede ser más que suficiente para desajustar completamente el punto de tu láser Lo que te hará perder completamente la puntería y lo volverá inútil Y no te preocupes en confundirte en cuál es para armas reales y cuál para réplicas Basta en buscar en su cajita o en su descripción Aunque los precios mencionados también son un gran punto de referencia Espero este video te haya sido útil para personalizar tu armamento Si quieres que hable de algún otro accesorio, házmelo saber en los comentarios Como miras ACOX, supresores de sonido, frenos de boca, empuñaduras, etc Te dejo mis redes sociales para que no te pierdas información táctica y fotos de perritos Y mi enlace en la plataforma morada Donde puedo platicar con ustedes de una manera mucho más directa Le mando un saludo y un abrazo enorme a los argentos del canal Quienes me apoyan para realizar este contenido más fácilmente Si tú también deseas apoyarme de manera más directa Solo da clic en el botón de unirse al lado del botón de la suscripción Y se parte de la tropa Pero antes de irte a la derecha aparecerá un video Que al parecer te puede gustar según el algoritmo Y a la izquierda verás el último video que he subido Ve a echarles un vistazo, a lo mejor te gustan